El presidente de Castilla-La Mancha celebró que las próximas elecciones generales se celebren el 28 de abril y no en un superdomingo el 26 de mayo, porque de ese modo se evitaba hablar de los temas que de verdad importan en municipios y comunidades autónomas. Hoy precisamente estamos pendientes de la cita, pero bueno, del 28 de abril. Pues me alegro mucho de que no sea otra. Pero aquí no nos citamos solo cada cuatro años, sino que aquí el ejercicio político es continuado, de rendición de cuentas continuada. Y ciertamente yo creo que esto es un éxito de todos. Emiliano García Page asegura que el verdadero motivo del adelanto electoral es la firmeza mostrada por el gobierno socialista contra el independentismo catalán. Lo que ha puesto fin de verdad a esta legislatura ha sido la firmeza de fondo, más allá de lo que algunos quieren pintar como apariencia, la firmeza de fondo y real que hemos visto estos últimos días del gobierno frente al intento de autodeterminación de los independentistas en Cataluña. Y esto es importante porque si el concepto de autodeterminación que reclaman los independentistas en Cataluña es lo que ha llevado a la convocatoria de las elecciones, es evidente que no podrán esperar los independentistas después que siquiera se pueda debatir sobre la autodeterminación. Es un tema que para la inmensa mayoría de los españoles está zanjado. Lo que lo aumentó profundamente fue la no aprobación de los presupuestos del Estado, que tendrá un coste de unos 300 millones para Castilla-La Mancha. Si hubiera que poner cifra al agujero que supone la no aprobación del presupuesto a las finanzas de la comunidad de Tomás son del entorno de 300 millones de euros. Y esto comprenderán que es muy importante. Digo al funcionamiento normal. Si hablamos de avances políticos y avances sociales, como puede ser la dependencia, pues evidentemente mucho más. Había mucho en juego, sinceramente. Y lo que yo lamento es que gente como, por ejemplo, los dirigentes del Partido Popular en Castilla-La Mancha hayan jugado a bloquear el presupuesto y, sin embargo, exigir aquí que gastemos más en unas cosas y en otras cuando el gasto depende de lo que saliera de Madrid. Este cinismo, esta hipocresía, la tienen que ver los ciudadanos y la tienen que responder los ciudadanos. Aunque a pesar de ello, esta será una comunidad ejemplo de reconstrucción. La no aprobación de los presupuestos puede significar que una región como esta, que iba a poder ser el ejemplo, y que lo va a ser, en términos de contabilidad, vamos a ser el ejemplo de cómo se puede reconstruir lo que para otros serán los problemas de la crisis, la sanidad, la educación, las prestaciones sociales, ¿cómo lo podemos hacer? Cumpliendo el déficit. Lo que sí reclamó al Gobierno Central, pese a estar en un periodo electoral, es que siga siendo regular en los pagos a las comunidades autónomas. Y yo quiero pedirle al Gobierno de España, aunque estemos ya en proceso de convocatoria electoral, de la misma manera que se han tomado decisiones particulares, al margen del presupuesto, pues para consolidar salario mínimo o el incremento de las pensiones, que independientemente del ruido y del batiburrillo político, no deje colgadas algunas cosas, que parece que no son importantes, pero lo son. Por ejemplo, la regularidad en los pagos a las comunidades autónomas, las entregas a cuenta. Entiendo que casi nadie tiene que entender de esto, pero vosotros sí. Porque para que podamos pagar regularmente todos los meses, que cuando entramos no se pagaban ni a lo mejor todos los años, y que como todas las cosas que se consiguen al día siguiente ya parece que ha sido de toda la vida, pues no. Y cuesta mucho, ¿eh? Y cuesta mucho, no digo tanto en dinero como en esfuerzo, porque significa que otros tengan que ir detrás. En eso consiste priorizar, pero eso depende en buena medida de que también la autonomía reciba regularmente. Y apostó porque el siguiente paso sea el de solidificar todos los progresos económicos y sociales conseguidos hasta ahora. Que el gran objetivo de la siguiente etapa tiene que ser solidificar. Hemos vivido mucho tiempo pensando que los avances sociales en España eran sólidos. Y de la noche a la mañana muchos se evaporaron. No sé, dejaron de ser sólidos. Hemos tenido que pasar por el estado líquido para que algunos vuelvan al sólido. Hemos tenido que los gases y los humos y los malos vientos convertirlos primero, licuarlos. Algunas de las políticas todavía las tenemos en líquido y hay que solidificarlas. Hay que solidificarlas. Ese es el gran objetivo. Y probablemente la mejor herencia que le podemos dejar dentro de unos pocos años a esta región. Nosotros como gobierno y por supuesto todos vosotros desde la insigne responsabilidad que tenéis con la gente que más necesita en nuestra tierra. Y que por cierto mejor nos hace sentir a nosotros políticos y a todos en conjunto personas. Ante las críticas del PP por el gasto de una doble cita electoral, tiro de ironía. Yo lo que sé es que el PP quitó los sueldos a los diputados en Castilla-La Mancha diciendo que era una muestra de ahorro. Pero cuando se fueron a la oposición lo primero que pidieron es que le volviéramos a poner los sueldos a los diputados suyos. Desde el PP de Castilla-La Mancha se confía en una victoria electoral el 28 de abril, según dijo Paco Núñez. Mientras Orlena de Miguel, en representación de Ciudadanos, ha celebrado que se trata de un buen día para España, pues se devuelve la voz al pueblo tras una legislatura fallida. ¡Gracias! ¡Gracias!